Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da Sino la senda que uno elige para ser Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da No es la senda que se nos da Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da No es la senda que se nos da No es la senda que se nos da Señor, creo que necesita vaciar sus bolsillos más seguido Este fue el peor día de toda mi vida No, no es la senda que se nos da